El famoso castillo bávaro de Neuschwanstein es el escenario de un juego de computadora. La protagonista es la periodista Sara. La trama, durante la remodelación del castillo, pasan cosas extrañas. Los jugadores investigan y arrojan luz sobre el misterio que rodea a la muerte del rey Ludwig, Luis II de Baviera. La idea para el juego The Mystery of Neuschwanstein fue del desarrollador de videojuegos muniqués Quimera Entertainment. Robert Berghemer es diseñador de videojuegos y fue el encargado de llevar esta historia al mundo digital. El desafío de esta historia fue integrarla de tal forma que el jugador pueda hacer algo interesante, manteniendo el factor entretenimiento, a la vez que se le narra una historia. Neuschwanstein, con todos los rumores que circulan en torno al rey Ludwig, era un escenario excepcional. Este legendario castillo es uno de los mayores atractivos de Alemania. Está íntimamente ligado a la historia del rey Ludwig II de Baviera, que ordenó su construcción en el siglo XIX. Debía convertirse en su refugio personal, un lugar de retiro del inhóspito mundo exterior. Pero el adeudado monarca no viviría allí ni siquiera seis meses. En 1886, el llamado rey loco pereció ahogado en circunstancias extrañas. El juego traslada esta historia a un mundo virtual. Hay pasadizos secretos y objetos ocultos en el castillo que deben ser descubiertos por el jugador. Durante la búsqueda se topará con diferentes personajes dispuestos a aconsejarlo o a confundirlo. Una clásica aventura gráfica con trasfondo histórico. Intentamos consultar varios libros históricos, incluyendo fotos y todo lo disponible sobre el castillo. Y por supuesto, también sobre Ludwig, ya que él es uno de los protagonistas. Con Neusch Warnstein, los diseñadores hacen que Alemania sea por primera vez escenario de uno de sus juegos. Desde que Christian Kluckna fundó la empresa hace ocho años, Quimera Entertainment ha publicado más de 20 títulos. Lo genial es que transcurra aquí en Baviera, donde también está asentada nuestra firma. Es un tema emocionante, cubierto de misterio y un escenario interesante para un videojuego de suspenso. El desarrollo del juego duró ocho meses. El equipo de 35 personas está integrado por diseñadores, programadores y grafistas. Quimera Entertainment fue distinguida en los premios alemanes de videojuegos 2013. Los productos de la firma están disponibles para cualquier tipo de plataforma, desde celulares, pasando por tabletas, hasta computadoras. Su mayor proyecto hasta ahora fue cooperar con la empresa finlandesa Robio, con quien lanzaron Angry Birds Epic, la continuación de uno de los juegos de celulares más vendidos del mundo. En él, aves enfurecidas intentan recuperar los huevos que les han robado. En su catálogo también encontramos juegos de combate como Blood Stroke. La trama del juego es sencilla, pero los gráficos están muy elaborados. En The Mystery of Norsfarnstein, los escenarios del juego son reproducciones de las cámaras del castillo. No es algo hiperrealista, pero va en dirección del realismo fotográfico. Es lo que queríamos hacer y lo que le gusta al segmento al que va dirigido. Por eso nos decidimos por este estilo. Los escenarios y las figuras fueron dibujados digitalmente según los requisitos de los guionistas. Cada personaje debe resultar lo más real posible. Los diálogos y la investigación añaden al juego una pretensión cultural. Eso también es importante en el campo de los videojuegos. Pero para cualquier juego lo más importante es la diversión. Si el concepto funciona o no, lo decidirán los usuarios en algunos meses, cuando se ha lanzado Mystery of Norsfarnstein. ¡Gracias!